el producto que les voy a mostrar es este champú de pantene que lo compre tratando de mejorar este un poco mi cabello así que les puedo decir que no vi una gran diferencia se puede decir que me funcionó un 50 60% este no fue tan malo pero tampoco no fue de todo mi agrado lo volveré a comprar tal vez si en otra ocasión este por ahora ya no lo vuelve no lo volví a comprar compré otro champú así que bueno este no está malo tal vez a alguien le pueda funcionar muchísimo mejor pero a mí no hubo un gran cambio si hubo una mejoría pero no como yo les esperaba también este ley es una crema hidratante de día y tiene un protector solar de 15 es para piel sensible y es libre de aceite me gusta está siempre la he comprado se me termina y siempre la vuelvo a comprar en esta casi ya no la voy a volver a comprar no porque no me gustó si me gusta la recomiendo y si este les digo si la volver a comprar este después de un tiempo vean si me las termino siempre me las termino esta es sirve para pieles grasas también hay para piel seca y diferentes versiones de esta misma crema es para todos los días siguientes son estas pastillas decirte este son para la alergia y a mí de verdad chicas es las únicas que me han funcionado yo he pasado por todas las pastillas que venden de farmacia este de marca e incluso las genericas he pasado por todas y este son las únicas que me han funcionado les digo mes no funciona en un 70 por ciento se puede decir si muy recomendable siguiente producto es este primer mineral de elf que me encanta ya saben que me gustan los primer de esta marca así que me gustan mucho y si si lo recomiendo y si luego la siguiente es esta crema de queen helen es de cocoa es este para piel extremadamente seca si me ayuda un poco no el 100% me ayuda como un 70% pero me ayuda ahora que se puede en el invierno pasado entonces este si me gusta son relativamente muy económicas cuesta este tamaño este para traer en el bolsillo este cuesta 97 centavos su crema más grande este el bote creo que cuesta dos dólares o tres dólares algo así son muy económicas pero si es buena si se las recomiendo si no tienes un problema muy serio en tus manos si es buena y ese siguiente producto es este de él son las toallitas para remover el esmalte y en realidad no me gusta para nada chicas deja las uñas color amarillas y naranjas y no se quita con nada después entonces si tú quieres estar unos días libres este sin esmalte este vas a andar con tus uñas todas este color naranja no se quita con nada hasta después de unos 34 días es por ese motivo que no lo recomiendo y no lo volveré a comprar el siguiente es este champú de herbal que me gusta es este para dar volumen y ahí me encanta me encanta tener volumen en mi cabello este y más cuando tengo los rizos me encanta tener el pelo este rizado y con mucho volumen entonces este por eso siempre los compro así y este de herbal me encanta huele muy rico también es algo cítrico pero si éste si se los recomiendo es el siguiente producto es este de john florida que me encanta es un spray para cabello rizado este dice que realza los rizos naturales dándole una fijación libre de frizz con suavidad al tacto de salón de belleza y si es verdad a mí me gusta mucho como deja el cabello este siempre lo compro y lo volveré a comprar así que es muy recomendable que son estas toallitas para remover el brillo son de elf cuestan un dólar siempre las compro así que se las recomiendo me gusta porque te quita el brillo y no te remueve el maquillaje como algunas otras que he usado que si se trae parte del maquillaje entonces ésta si me gusta por eso y aparte te matifica después te matifica y duras un poco para sacar el te saque más brillo entonces los siguientes son estos productos de elf este es el jabón para el rostro y esta es una crema hidratante ya me los termine los dos así que estos si me gustaron me encantaron y si los volveré a comprar este es un exfoliante es de la marca saint ives que me encanta es 100% natural y son libros de parabenos así que me gusta mucho este yo tengo ya alrededor de 89 años usando esta marca y me gusta muchísimo el exfoliante de durazos el que me encanta más también tengo así que es un producto muy bueno a probar fueron todos mis productos terminados espero les haya gustado este vídeo muchísimas gracias por verlo les dejo un besito nos vemos hasta la próxima